Hola, mi nombre es Agustín de Castillo y en este vídeo vamos a explicar cómo preparar nuestro sistema QGIS para hacer una vista 3D con el complemento QGIS2-3GIS. Si recordáis venimos trabajando sobre la zona del Golfo de Génoma y ahora en concreto nos vamos a centrar sobre uno de los yacimientos porque vamos a hacer una vista 3D concreta pero en esta lección lo único que vamos a ver es cuáles son las cosas que necesitamos para poder hacer eso y lo que necesitamos es un visor satélite que puede ser Bing Satellite o alguno similar o algún mapa global para que nos dé un poco de contexto, un modelo digital del terreno de la zona que en este sentido sí que hemos venido trabajando con modelos digitales del terreno que eran de 90 por 90 metros de resolución pero ahora vamos a intentar trabajar con uno de 30 por 30 metros de resolución porque queremos ver los detalles y sólo vamos a trabajar en una zona de unos pocos kilómetros cuadrados o quizás no tan pocos pero sin una zona mucho más concreta de la que venimos y la capa de ríos y lagos correspondientes que las mejores para esto o las más fáciles de conseguir serían por países en el servidor de DivaGIS en este caso vamos a usar la de Italia tanto la de ríos como la de lagos lo que sí que necesitamos como novedad es dos complementos en QGIS, el Quitman Services que en algunas de las reacciones anteriores ya lo hemos visto para poner algún mapa global pero sobre todo el que es importante es el QGIS to 3GIS JS para instalar complementos en QGIS, bueno los complementos quizás conviene aclararos son funcionalidades extras que la comunidad desarrolla para el proyecto QGIS pero que no han entrado en la versión oficial hay algunos por ejemplo como el Quitman Services que sí que a lo mejor se puede encontrar ya en las últimas versiones en la versión 3D de QGIS pero hay otros que son simplemente funcionalidades que alguien ha desarrollado para resolver un problema concreto suyo y que generosamente se las ofrece a la comunidad en las últimas versiones de QGIS de hecho hay la vista 3D es una cosa nativa ya podemos hacer una vista 3D nativa pero nosotros preferimos usar todavía el complemento de QGIS para vistas 3D entonces para instalar complementos tenéis que ir al menú que se llama complementos y escoger la opción administrar e instalar complementos y a partir de ahí os saldrá una larga lista de complementos hay complementos que son experimentales, los hay que son oficiales y podéis escoger los que tenéis instalados o los que no tenéis instalados, los experimentales como su propio nombre indica tienen algún riesgo porque todavía no están bien desarrollados pero los que son oficiales del repositorio en principio no deberían dar problemas pero a veces sí que necesitan alguna instalación extra por ejemplo de algún módulo de Python pues es así que a lo mejor en nuestro ordenador no tenemos pero estos dos en concreto los dos que vamos a usar nosotros son fáciles de instalar y no suelen dar problemas entonces para hacer eso de la lista lo que hacemos es poner el nombre QGIS2 buscamos dos QGIS2 y ahí ya nos salen los elementos ya vemos que tenemos QGIS2Web o QGIS23GIS y ahí nos explica un poquito lo que hace este complemento este complemento visualiza un modelo digital del terreno y datos vectoriales en 3D lo que sea entonces este cuando lo tenemos ahí pues le damos a la opción instalar complemento y ya tendremos instalado cuando se instala este complemento se nos añade un nuevo menú a la barra por defecto que es este triangulito verde y a partir de ahí ya podríamos empezar a trabajar con ese complemento el otro complemento que sería QMASERVICES hacemos lo mismo vamos al menú complementos administrar e instalar complementos buscamos QQIC y veis que hay varias opciones una de ellas es QMASERVICES y la descripción breve del complemento que es colección de mapas fáciles para añadir a nuestro proyecto que es lo que es entonces en este caso yo como ya tengo instalado el complemento veis que en vez de la opción instalar complemento me dice la opción reinstalar complemento pero bueno a vosotros si no lo tenéis instalado os saldría reinstalar si lo tenéis instalado no hace falta que lo volváis a reinstalar el complemento este se instala en un menú web bueno de hecho los dos se instalan en el menú web y en el menú web en QMASERVICES por defecto solo tenemos 5 opciones que son el Landsat, el Marsurfer, la NASA y el OpenStreetMap que es una opción muy interesante de mapas pero que si nos vamos a settings y en settings añadimos en las pestañas de settings cogemos más services en la configuración podemos coger los paquetes que se han contribuido a la comunidad y añadirlos si los añadimos también nos hace alguna advertencia sobre que esos paquetes son experimentales y ya veis que ahora ya nos sale una larga lista de mapas que son mapas de satélites chinos o rusos o de otras instituciones como el Geological Survey de Estados Unidos y tenemos ahora ya muchos mapas para escoger donde vemos que ya una vez tengamos estos dos complementos y con toda la información que hemos visto en los otros módulos por supuesto de yacimientos y eso ya estamos listos para hacer una vista 3D lo que necesitamos para esa vista 3D son los yacimientos por periodo tener clara la ubicación de arena y cándida que será el yacimiento con el que vamos a trabajar el modelo digital 3804 de la zona y las capas de ríos y lagos de Italia y eso es todo con este vídeo nos vemos en otro vídeo ¡Gracias por ver el video!